La memoria es ese tesoro que nos hace volver la mirada a lugares, momentos, vivencias, documentos y rincones que tienen tanto que contar que este puede ser el inicio de proyectos titánicos. Eso nos ha pasado constantemente en este cuarto de siglo. Nuestra curiosidad nos puso frente a catacumbas, leyendas, momias y misterios que nos han dejado 25 años de historia. Para entender lo que nos pasa hoy es crucial revisar el ayer. Tomar los libros de historia y revisarlos con la mirada fresca de la hora es un ejercicio apasionante. Durante estos 25 años en muchas oportunidades le hemos dedicado tiempo, esfuerzo y toda la capacidad de nuestra producción a revisar eventos, lugares míticos, personajes de leyenda de nuestro país para conocerlos mejor, diferenciar los hechos de las sombras, ponerle un rostro de carne y hueso a la historia. En 2010, por ejemplo, nos lanzamos a las entrañas del oriente ecuatoriano en busca de verdades a la cueva más famosa y misteriosa de nuestro territorio, la Cueva de los Tayos. Una experiencia que quedó marcada en nuestra memoria con altas dosis de adrenalina. La experiencia de la Cueva de los Tayos fue inolvidable, esa expedición fue inolvidable. Tres meses de preparación con los militares para poder ir a esa cueva, para familiarizarnos con el salto al vacío y con el rapel, porque la cueva tenía 65 metros de profundidad. Una locura. Entonces, yo creí estar listo. Cuando yo miré para abajo, de esas cosas de segundos en el cerebro, yo dije, no me voto. ¿No? Entonces dije, no voy a poder. Pero después uno dice, armé tanto relajo para llegar hasta aquí. Hay tanta gente a mi alrededor, hay tanta producción. Que no bajar, obviamente, es un despropósito. Abajo, un mundo subterráneo maravilloso. Un paisaje subterráneo espectacular, por el que yo no me arrepiento de haber bajado. La experiencia de Tayos fue toda una aventura, desde su preproducción hasta el final. O sea, primero volar a la Amazonía en helicópteros, ver a los Shuar ahí adentro, a la comunidad. Prendimos un poco de supervivencia, porque la convivencia con los militares nos enseñaba mismo a preparar las maletas, preparar las carpas y hacer un montón de cosas. Mientras estábamos grabando en la parte que le llamaban el anfitriato, escuchamos un ruido, pero era un ruido súper fuerte. Volvió a sonar de nuevo, después de unos cinco minutos. Entonces, ahí sí nos preocupamos, porque uno de los mayores temores era que alguna de las entradas se haya tapado, porque no sabíamos si era terremoto. Como estábamos con militares del geofísico arriba de la cueva, ellos monitoraron si es que había terremoto, temblor o algo, y nunca hubo nada de ese estilo. Para la gente, Shuar era su dios que se enojó, porque nosotros queríamos ir más allá y conocer algo más. Y bueno, para los militares dicen que tal vez hubo una anaconda o hubo una boa que estaba por ahí y como que sintió presencia de algo y quiso entrar. Hay cosas que a veces simplemente damos por sentado. Por ejemplo, el hecho de ser habitantes de la mitad del mundo. Nuestros antepasados lo sabían, pero tuvo que llegar el siglo XVIII y la ciencia, para que con instrumentos de medición precisos, un grupo de científicos hicieran en nuestro país los cálculos necesarios para determinar con exactitud la forma y las medidas de nuestro planeta. En 2016, una potente investigación bibliográfica, testimonial e histórica desembocó en un programa especial cuyo centro fue aquella misión geodésica. En 2013, en otra de esas aventuras que nos marcaron, seguimos los pasos del último Inca, Atahualpa, el de su descendencia en tierras ecuatorianas y los posibles rastros de su momia. ¿Cómo la investigadora Tamara Estupiñán llega al sitio donde presuntamente pudo haber estado la momia? Y es el testamento del hijo de Atahualpa. Yo nunca olvidaré eso, nunca olvidaré el día en que miré ese libro. Era como un acordeón, un libro antiguo se abría así de esta manera. Y ahí estaba puño y letra firmando el hijo de Atahualpa, porque a este hombre lo criaron los jesuitas. A Atahualpa, después de muerto, le entregan los hijos a los jesuitas y les enseñaron castellano. Entonces, este hombre describía las propiedades que tenía, una de ellas en Cotopaxi, donde se hallaron estos vestigios, y este hombre, puño y letra, decía, yo soy el príncipe, yo soy Francisco, porque así le pusieron, soy el hijo de Atahualpa. Puño y letra. Entonces, esa no solo era la evidencia de la existencia del hijo de Atahualpa, sino también de su padre, del que solo habíamos conocido hasta ese entonces por crónicas. Entonces, yo creo que El Misterio del Último Inca fue una cosa reveladora, de la que, insisto, yo me sentí muy satisfecho después de haberla realizado. El programa ha sido una enciclopedia para la gente, y para mí también, porque he logrado conocer historia, parte de la historia, como saber dónde estaba o por dónde estuvo la momia de Atahualpa. Un especial que lo logramos hacer y que mucha gente logró conocer y saber parte de nuestra historia, parte de nuestra identidad, ¿no?, como somos. Hay construcciones, esculturas y monumentos que se vuelven iconos de nuestras ciudades, y con el pasar del tiempo pensamos que hemos visto todo sobre ellas. Sin embargo, debajo de la superficie siempre quedan historias por contar, datos que corregir, testimonios que escuchar. Ese es el caso de la Virgen del Panecillo, a la que apuntamos desde todos los ángulos posibles, para tener imágenes irrepetibles, repasar algunos datos, y ampliar lo que hasta entonces sabíamos de la escultura de aluminio más alta del planeta. Siempre escuchamos eso de que si las piedras hablaran, no creeríamos todo lo que nos contarían. Eso es especialmente cierto en los lugares más importantes de las culturas y los países. El mejor ejemplo de eso es la Plaza Mayor de Quito, donde convergen los caminos de la historia, la política y el poder popular. En una serie de reportajes, a propósito de sus últimos trabajos de mantenimiento, contamos todo lo que se sabe que ocurrió en la plaza, que ha sido testigo y reflejo del palpitar de los daños coloniales y republicanos. Otro de esos lugares con historias escondidas detrás de cada piedra, es la Plaza y Convento de San Francisco, un lugar con tanto por contar, que fue necesario un programa especial. En este especial pudimos conocer la historia de un personaje, que forma parte de la leyenda de Quito, que es Cantuña, un herrero que dejó su huella en muchos lugares de la iglesia de San Francisco. Por ejemplo, nosotros pudimos encontrar en una de las puertas o rejas principales de las entradas de la iglesia, su nombre escrito. También pudimos ver su nombre escrito en piedra, y ya encontramos su testamento en donde se declaraban todos sus bienes. Pero más interesante aún es que este personaje está enterrado ahí, precisamente en su capilla, que se encuentra en el ala sur de este convento. Algo interesante de esta iglesia es que durante algún tiempo realmente fue un cementerio, en donde había la fuerte convicción de que entre más cerca se encontraba uno de los altares, o incluso dentro de la iglesia más cerca se estaba de Dios. La búsqueda de nuestras raíces no ha parado, sobre todo en los últimos años, cuando se han ido cumpliendo los bicentenarios de los hitos más importantes del proceso independentista de nuestro país. El último fue el que conmemoró los 200 años de la Batalla de Pichincha, el enfrentamiento que siguió nuestra separación de España, y que fue el motivo de una serie de reportajes alrededor de ella y sus protagonistas. Todos los días se escribe la historia de nuestro país. Revisarla, repasarla y reinterpretarla es una misión que día a día asumimos con pasión y compromiso.